No metas aún ese mapa que nadie conoce Ya ves Me voy a poner la M8 Ahora sí lo voy a pillar con la M8 Me apetece jugar un rato Con la M8, venga, me voy a poner yo la M8 Venga, que nos vamos Póngase en marcha Yo con este arma Yo con que la llevas bien, ves ¿Sí? Pues yo te he visto ahí uno Joder, ¿quién me la ha quitado? Paco ¿El del medio? Ah, sí, tú, Fran Pues sí Pues es lo que tiene, Alos Pues lo veo muy bonito Mira, ahí me mata a mí Macho, que no pasan de la casa Que de la casa no salen No, no No, pero no entré Yo por detrás, por detrás Joder Pues mira lo que te digo Me cago en la mar con los francotiradores camperos de mierda Ay, que estoy más rojo Pues mira, creo que es el momento de ponerme la Shave Yo voy a matarlo con hacer mucho lejano Nada, me voy a ir yo la Heidra también Como me ponga el Locus Yo cuádame 8 ¡No! Bienvenido No, joder, qué mierda Es que yo esto quedan dos tiros Yo también, eh Locus No, no, bienvenido ¿Qué haces, tío? Que te ha metido en medio ¿Qué? Pues no sé Pensaba que era el franc La verdad Escúchame, es que hay 4 tíos, eh En la casa Hay 4, pavo Sí, sí Como me puedo meter por detrás Se van a cagar los cabrones Me voy a coger un francotirador Uno muerto de arriba, eh Sí, uno de atrás de la cama Me cago en tu madre Sus muertos, nano Joder, tío Míralo Se ha hecho una doble, eh Con un tiro Colateral, bienvenido Eh, me da igual No sé decirlo Joder, eh, paso, tío Ya está O sea, me den por el culo Venga, vamos ¡Vamos! ¡Cuafi! Quiero mi cuafi ¿Pero qué haces? Ya lo he matado yo Sí, pero tú has visto Donde estaba, ¿no? Me acabo de... Casi me hago una puñetera Cuafi con el DBSR, tío No, me muero No, no, no Que me he faltado un tiro Venga, una cabeza Uno con la BR, eh Dos Dos Venga, vamos Vamos a por el sanguinario sole Ahora sí Ahora sí Vámonos Vámonos ¡No! ¡No, no, no, Paco! ¿Por qué me vienen por la palda? ¡Tío! Pero es que no es normal, nano Que estén... El mismo va a estar detrás de la cama, tío Uno No, tío Pero, ¿por qué? No, tío ¡No, tío! Que tengo un huevo de gente al fondo Te mato Que me vas a dar por culo, nano Me cago en su puta madre Me he metido por fin en la casa Que la lío, que la lío, que la lío ¡Hombre! ¡Dame! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Tiro? ¡Pero la línea! ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Súper asesino! ¡Vámonos! ¡Vamos! La peña ya se ha quedado arriba, eh ¡Dios! Lo siento ¡Dios, tío! ¡No me lo creo! Bueno, pues como veis Esta es la primera vez que utilizo, por así decirlo El modo cine Y bueno, me moría de ganas por saberlo Como veis Aquí tenemos los dos primeros camperos Pero Se suman dos más Tenemos cuatro camperos en la parte de arriba Y viene el quinto Como veis, fallo la primera ráfaga del Tempest Y aquí Acto seguido Se suma el sexto campero Y ahí es cuando acierto la segunda ráfaga del Tempest Tengo que decir Que jamás me había alegrado tanto de fallar Una ráfaga del Tempest Porque gracias a fallar la primera He podido conseguir Una Seis on screen Pero bueno Ya sabéis que yo soy muy curiosa Y bueno, esta es la cámara De uno De De los enemigos Fijaros Que es el primero Que calambro Ahí está Por aquí viene el segundo Después de estar toda la pelotera Este no Me creo que no se entera Bueno, si se entera Se podía haber ido Pero me creo que era un novato Y no se enteró de la copla Y bueno Aquí tenemos la guinda del pastel El sexto Y último Enemigo El que viene diciendo Pero que ha pasado aquí Y se la lleva puesta Y bueno Aquí uno Me creo que era Uno del cuarto Quinto Que bueno Que está con la peacekeeper Ahí el tío tan pancho Y este es el que si se cosca El que dice Uy, han tirado un Tempest Pero bueno Era tarde Y no podía escapar De mi redes Y bueno Aquí más o menos Un plano un poco general Aquí está el primer fallo Y como veis Entra el sexto y último Por la puerta Que es cuando ya acierto Me encanta Me encanta Sí señor Es que era el momento ideal Los tiros ideales Todo perfecto Me ha encantado Pero vamos Ahí me quedo yo toquieta Loca gritando Como como Vamos Como realmente soy yo Todo lo que habéis oído Así soy yo realmente Y aquí pues bueno Me tiré un rato Bastante bueno Con el modo cine Y ahí me dio por parar Justamente en ese momento Para ver Si realmente el Tempest Era una rafa O directamente Era una línea recta Dependiendo de Bueno De la distancia que haya Entre que yo disparo Y donde recibe el enemigo El Tempest Así que bueno Fijaros Ahí me emocionaba Me chocaba Con los cuadradillos Del autobús Y bueno Fijaros que imagen Tan bonita En serio Me encanta esa imagen Una pasada Ahí me acerco yo un poquito Ahí en plan Me quiero ver Estoy iluminada No veo nada Realmente estuvo Muy chulo ese momento Es mi mejor momento Del Call of Duty Black Ops 3 Y aquí bueno Fijaros que imagen Tan impresionante En serio Es que es una pasada Y bueno pues nada Aquí os dejo Con este pedazo Clip Para mi Vamos de todo El juego que he tenido Y bueno Espero que os haya gustado Mucho De ser así No olvidarse Darle un like Si no estáis suscritos Suscribirse Y nos vemos En el próximo vídeo Y por cierto No seáis camperos Que pueda aparecer yo Eh Hasta luego